Unas horas antes, recorrí la fila llena de libros, de autores, de lectores que recorrían sus pasillos viendo y comprando nuevas historias, nuevas vidas. Pero ya casi son las 9 de la noche y ahora por primera vez me toca ver llena de asombro una fil nueva, una fil diferente a la que vi estos días, incluso a la que vi hace apenas unas horas. Ahora mientras camino me asombra el sonido de cientos y cientos de cintas adhesivas que se están usando para cerrar cajas llenas de libros, para cerrar el evento que más espero cada año. Es mi cumpleaños, el día se está acabando. La fil se está acabando y yo no podría sentirme más nostálgica, más agradecida, más feliz ni más triste. A veces toca terminar cosas, desarmarlas, que se lleven consigo lágrimas, risas, besos, enojos, alegrías, cansancio. Y ese es el caso de la fil, el lugar que cada año se convierte en mi hogar por unos días, el lugar que recibe a miles de almas conectadas por una razón, los libros. La fil tiene miles de maneras de dejarte impresionado, y yo ya he experimentado muchas. He conocido autores a los que amo y que gracias a ellos mi mundo se ha expandido. He podido agradecerle la risa, la angustia, el llanto, las noches de desvelo por su culpa. Les he reclamado una que otra lágrima, e incluso hemos hecho barbarismos juntos. Han llegado a mí libros que me han marcado, que me han cambiado. Salí de mi zona de confort y conocí una fil nueva, llena de amigos a los que puedo ver cada año. Conocí personas maravillosas, de esa gente que me gusta, la gente que vibra. He celebrado cumpleaños, he agradecido estar viva, he recuperado mis fuerzas para seguir adelante. Pero nunca, nunca me había puesto a pensar, mientras recorro los pasillos de la feria, lo efímera que es la vida, la felicidad, lo frágil que puede ser tu lugar feliz. Los días de feria se acabaron. El cargar un montón de libros, aunque había jurado no comprar más de cinco. El dolor de pies, las carreras para poder entrar a todas las presentaciones a las que quería entrar. El dolor de pies, el dolor de pies, el dolor de pies, el dolor de pies. Incluso acabado el deseo de tener un giratiempo. Porque, aunque si tuviese uno, podría revivir una y otra vez esta fiesta de libros. Mientras escucho el montón de cintas adhesivas, sé que es necesario que todo esto termine. Es necesario, porque esta misma feria, pero diferente, me estará esperando el próximo año. Con más aventuras, más amigos, más autores, más risas y quizás también más lágrimas. La fil será diferente, sí, pero yo también lo seré.